Mi viaje conmigo Como es el expreso de la muerte Parte de cualquier estación A la hora que pide tu mente No necesitas que con equipaje Cierra tus ojos y dame tu mano Redentada, verdadiosa, tu regreso Redentada, verdadiosa, tu regreso Venirían con tu olvido Es el expreso de la muerte Cámara estrecha en pasillos Represiones oscuras entre alentos malditos Trae un cadáver de Dios a tu regreso Trae un cadáver de Dios a tu regreso La primera maldita estación del teatro de la crueltad Son los puntos perfectos que surgen bajo tu piel Son los puntos perfectos que buscan refugio de almas benditas Son los puntos perfectos que buscan refugio en almas malditas Son los puntos perfectos que buscan refugio en almas malditas Son los puntos perfectos que buscan refugio en almas malditas Son los puntos perfectos que buscan refugio en almas malditas Son los puntos perfectos que buscan refugio en almas malditas Son los puntos perfectos que buscan refugio en almas malditas Son los puntos perfectos que buscan refugio en almas malditas Son los puntos perfectos que buscan refugio en almas malditas Son los puntos perfectos que buscan refugio en almas malditas Son los puntos perfectos que buscan refugio en almas malditas Son los puntos perfectos que buscan refugio en almas malditas Son los puntos perfectos que buscan refugio en almas malditas Es el expreso de la muerte Parte de cualquier estación A la hora que pide tu mente No necesitas ningún equipaje Pierda tus ojos y dale tu mano Le doy el calor, el nervioso, tu regreso Le doy el calor, el nervioso, tu regreso Pierda, 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 Pierda